¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis Dana. Buenos días para todos. Gracias por despertar con nosotros. Mañana de martes, ¿qué es lo que tenemos a esta hora de la mañana? Una temperatura en 17 grados aquí en el centro, en la ciudad de Monterrey. El viento a 6 kilómetros por hora, la humedad reportando el 90% y la presión atmosférica se mantiene en 1022 milibares. Efectivamente, nuevamente esta mañana hay pronóstico de precipitación, pero de un 30% y únicamente para el transcurso de la mañana. Nos vamos con temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana para que me vaya ubicando bien su sector. Hay 14 grados esta mañana en García, dominando a temperatura de 15 en Santa Catarina y en Santiago. Después nos vamos con un valor de 16 grados hasta Escobedo, San Nicolás, Zapodaca, Guadalupe y San Pedro. Y los 17 en Cadereyta, Juárez y Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de nubosidad presentes. Esta mañana ya le mencionaba el pronóstico de lloviz, en esta lluviecita ligera en algunos puntos de Monterrey y su área metropolitana. La temperatura máxima que se estima alcanzaremos el día de hoy llegará a los 27 grados. Por la tarde, por la noche, el valor descenderá a los 22 y el cielo se queda parcialmente nublado ya sin potencial de precipitación. A lo largo de esta semana continuamos con cielos parcialmente nublados, pero el pronóstico de lluvia simplemente desaparece. La temperatura máxima aumentará a valores por encima de los 30 grados. Ya comienza a sentirse este ambiente primaveral. Tendremos valores de 30 hasta 33 grados Celsius como máximas durante la semana. Las mínimas entre los 15 y los 17 al amanecer. Actualmente, esta línea seca, en combinación con este canal de baja presión, permiten el desarrollo de nublados para el noreste mexicano y, por supuesto, los vientos moderados en el norte de la República Mexicana. Hay un sistema de alta presión que domina sobre el occidente del país todavía, que favorece ambiente caluroso tanto en el occidente como en el centro del territorio nacional. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 49 minutos. La siguiente fase lunar, una luna nueva que cambia este sábado 13 de marzo y le mencionaba que ya estamos próximos a la primavera. El equinoccio de primavera estará ocurriendo el sábado 20 de marzo en la madrugada a las 3 con 37. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Muy buenos días.